Salud, y todos Pallacitos y Fernández Vámonos, saludo, Salmiguelo Morallana, vámonos Hoy en donde está la gente de Salmiguelo Morallana, arriba Salmado, esa es la aventura, papi Familia, familia Es la aventura, papi, escúchalo ¡Gracias por el cual! ¡Arriba las banderas! ¡Eseñete, amos! ¡Señete, amos! ¡Los que son virgenes, amillas! ¡Suscríbete al canal!